¿Qué tal amigos del Heraldo? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Juan Carlos Romero. Este día me encuentro acompañado del rector de la Universidad de la Salle Bajío, Enrique Alejandro González Álvarez. Rector, bienvenido al Heraldo de León. Hola Juan Carlos, es un gusto estar contigo. Qué bueno que podamos coincidir en este momento para poder platicar un poco de la primero que nada agradecerle el espacio y entrar de lleno a la materia recién ratificado acaba de ser hace unos días usted. Platíquenos de forma personal estos tres años de trabajo que concluyó y estos tres años que se le suman. ¿Qué le representan a usted? Sin duda la ratificación primero es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado como comunidad universitaria. El poder trabajar de manera conjunta para mí ha sido un gran reto ir unificando a toda la universidad y trabajando todos con una misma visión y también seguir hacia adelante. Hace tres años asumo la rectoría de la universidad en plena pandemia. En momentos nada fáciles. Claro. Sin embargo logramos juntos salir de ese proceso. Volver a establecer la presencialidad. Que si fue difícil irnos a la virtualidad fue aún más difícil regresar a la presencialidad. Porque muchos jóvenes decían ya nos acostumbramos a la virtualidad. Ya queremos seguir así. Incluso algunos colaboradores también. Y volver a tomar el ritmo de la presencialidad. Volver a establecer las relaciones personales de forma directa y no a través de la pantalla no ha sido fácil. Los jóvenes llegan con deficiencias en el trato interpersonal. Les ha costado mucho volver a establecer esta relación. Sin embargo superamos esos retos. Yo puedo decirte que la universidad está en un buen momento. Que la universidad ha crecido y se sigue proyectando. Perfecto. Rector justo habla de proyecciones. Hablábamos antes de estar en la entrevista como tal de las ventajas que puede tener un periodo de continuidad. El hecho de que ha sido ratificado usted. ¿Qué proyectos va a seguir con esa continuidad? ¿Y qué nuevos proyectos pueden también empezarse estos próximos tres años? Pues hemos empezado a trabajar el análisis de nuestra calidad educativa. Ok. Para que nuestras carreras siempre estén vigentes en lo que la empresa y el mundo laboral está solicitando. Así es que vamos a continuar con estos aspectos. Que nuestras carreras siempre sean carreras que estén dando respuesta a lo que la sociedad, la empresa, el mundo laboral requiere que nuestros jóvenes tengan la facilidad de insertarse al mundo laboral con cierta rapidez y no solo con rapidez sino con la preparación adecuada para poder aportar en los lugares donde se encuentren laborando. Así es que es un proyecto. También tendremos como proyecto continuar con la formación social de nuestros alumnos. Para la universidad, la formación humanista y social es sumamente importante. Por eso, por ejemplo, en la colonia de satélite, que es una colonia con grandes necesidades, vamos a abrir un centro comunitario profesional en donde estarán lugares para que los odontólogos, los médicos, las enfermeras puedan practicar, pero no solo practicar, apoyar a la gente de ahí. De igual manera tendremos un despacho pro bono en el ámbito legal, en el ámbito arquitectónico y en el ámbito de ingeniería civil para que la gente que tiene ahí sus casas con no del todo bien construidas puedan acudir con nosotros y los arquitectos, los ingenieros les den asesorías de cómo mejorar su casa y que ante estas situaciones de chubascos tan fuertes que hemos vivido, no se sientan vulnerables y de igual forma ver la manera de ir mejorando el entorno en donde la gente de la colonia de satélite se desarrolla, porque es una colonia donde pues no se ha volteado con mucho interés y nosotros queremos aportar. Así es que ese es un gran proyecto que durante este trienio que estamos iniciando realizaremos. Qué interesante rector. Justo, ¿cuál va a seguir siendo su visión y su misión? No sé si de forma personal también pueda platicarnos ya con esta experiencia al frente de la rectoría, ya con estos retos que podremos decir superados de este periodo de transición de la virtualidad a la presencialidad. Ahora su visión y su visión va a seguir siendo la misma, va a cambiar algo, se va a reforzar algo. Yo creo que reforzaremos en mucho la formación integral del estudiante. Hoy los jóvenes pues están muy inmersos en el mundo de la tecnología y eso los aísla de manera muy significativa de la sociedad. Los aísla incluso de la realidad. Viven en un mundo virtual que con frecuencia dista mucho de lo real. La idea será ir teniendo esta relación cada vez más grande entre la virtualidad y la realidad. Que el alumno no deje la virtualidad porque es un mundo importante en esta época pero que tampoco quite los pies de nuestra realidad. Claro. Que tenga estas dos realidades mezcladas en él y que él pueda ir de uno a otro mundo sin ninguna dificultad. Que no se gire solamente hacia uno de ambos, que no se polarice, sino que verdaderamente podamos tener en el ser humano este complemento. Y para esto también que el muchacho pueda tener relaciones afectivas reales con sus compañeros con sus maestros y bueno, incluso con la gente de su casa, ¿no? Porque vemos que actualmente estos aparatos han desligado también mucho a las familias. A veces podemos ver en algunos lugares públicos donde está la familia y cada uno está con su celular y pareciera que la tecnología nos acerca a los lejanos. Pero nos aleja mucho de los cercanos. Eso es muy cierto, rector. Justo y para preguntarle y siguiendo en este tono un poco personal, ¿qué significa para usted, rector, el poder ser la sallista? Platíquenos un poco de la carrera que ha estado forjando a lo largo de estos años en la salle y bueno, ahora con esta responsabilidad de ser ratificado, el ser la sallista para usted, ¿qué representa? Bueno, para mí ser la sallista es mi misión de vida, mi vocación, realmente dedicarme a la educación, a la formación de jóvenes, pues ha sido mi misión desde hace varios años. He sido docente en todos los niveles educativos, desde primaria hasta doctorado, en instituciones públicas, en instituciones privadas. Entonces, mi vocación hacia la educación, pues ha estado muy paciente desde que yo era muy joven. Bueno, la primera carrera que estudié fue la carrera de educación primaria y inicié como docente en escuelas primarias y ya después ahí fui variando. Y creo yo que la vocación de enseñanza es un compromiso muy grande porque los jóvenes llegan con unas grandes expectativas hacia el docente, esperando que el docente sea prácticamente el mago que les cambie su vida. Y bueno, uno hace lo posible, pero tampoco se puede tanto porque ni está uno con ellos todo el tiempo, ni puede tampoco influir tanto como lo hacen los padres. Yo creo que la misión de educación, en primer lugar, está para los padres de familia y nosotros coadyuvamos en esa misión que ellos tienen. Vamos trabajando en el mismo rumbo, con la misma orientación y por eso es tan importante que los padres de familia, al elegir una escuela, eligen una escuela que sea acorde a sus principios, a sus valores, a sus formas de vida, a su visión del mundo. Y la Universidad La Salle de Bajío yo creo que es una institución que ha dado respuesta de manera muy significativa a la sociedad leonesa y guanajuatense, porque los valores de esa sociedad están estrechamente vinculados con los valores de la Universidad La Salle. Perfecto. Rector, si me permite también esta última pregunta. Ya con toda la experiencia que tiene, ¿cuál considera usted que van a ser los retos más tangibles para estos próximos tres años? Y que bueno, vemos que tiene toda la intención de poder afrontarlos de la mejor manera. Yo dividiría los retos en tres áreas. Primero el área educativa, que será un gran reto mantener todos los programas acreditados, demostrar ante la sociedad que nuestros programas son buenos y están al nivel de cualquier universidad de México y del mundo, no porque lo digamos nosotros, sino porque asociaciones externas vengan y nos acrediten y revisen todo lo que estamos haciendo, que vean cómo actúan nuestros maestros, cómo dan sus clases, cómo son nuestros programas, todo lo que estamos haciendo en el ámbito académico que está a nivel mundial, que no tenemos nada que pedirle a otra institución, porque nuestra institución está en el ámbito académico muy bien forjada, muy bien cimentada. Y bueno, seguir con este aspecto para que los jóvenes sepan que están en una universidad, que lo están preparando adecuadamente. Después continuar en el ámbito formativo humano, que los muchachos vayan cada vez creciendo más como seres humanos. Para eso la universidad tiene proyectos de acompañamiento personal, de realización personal, para que los jóvenes, cuando tengan alguna situación difícil, puedan acercarse a los psicólogos, a los pedagogos, hablar de cuáles son sus situaciones. A veces en las familias no hay tanto diálogo, o los muchachos prefieren tenerle más confianza a alguien que no los vaya a regañar, y por eso se acercan más a los psicólogos de la escuela que a los mismos papás. Entonces, continuar con esa formación humanista y basada en los valores. Y por último, ofertar a la sociedad unas instalaciones adecuadas. Seguir creciendo, seguir demostrando que la universidad, todo lo que se recaba de dinero va para beneficio de los alumnos. Y bueno, vamos a tener nuevos gimnasios, tanto aquí como en el plantel de Salamanca. Vamos a mejorar nuestros talleres. Estamos ampliando el área de talleres y vamos a meter tecnología de punta en esos talleres para que los jóvenes tengan un acercamiento a las máquinas. Bueno, los ingenieros, entre otros, tengan un acercamiento a las máquinas que van a encontrar cuando ellos estén en las empresas, en las fábricas. En fin, entonces vamos enfocados hacia esos tres rubros. Lo académico, lo humano y la infraestructura. Excelente. Rector, pues nuevamente agradecer su tiempo, el espacio. Reiterar que el periódico Leraldo León es su casa cuando guste. Yo le agradezco, insisto, por su tiempo, por su espacio. Y no sé si tenga algún mensaje final. Pues agradecerte mucho, Juan Carlos, por este momento que me das. E invitar a todos los lectores del Leraldo, a todos los que nos están viendo, a que visiten la universidad y se convenzan de que es una institución que puede aportar significativamente al crecimiento de los jóvenes y también de las familias. Perfecto. Rector, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!